Muchas gracias por continuar con nosotros y como ya es costumbre, los martes estamos aportándoles a ustedes parte de este ejercicio de fortalecer nuestro carácter, desarrollar nuestra inteligencia emocional y para ello nos acompaña María José Canales, quien es especialista en gestión del talento humano y le damos la bienvenida porque vamos a estar conversando de la comunicación como parte del ejercicio o de la exteriorización de la inteligencia emocional. Bienvenida María José, que gusto, la gente pues ya nuestra audiencia está esperando siempre este segmento para poder ayudarles a vivir mejor, vamos a hacer un pequeño resumen, tan interesante y tan importante para toda la población. Vamos a recapitular verdad porque vos nos decías poder importante hacer un resumen de los temas que hemos venido abordando con respecto a la inteligencia intrapersonal que veníamos enseñando digamos los diferentes mensajes que dejabas instalado y hoy en día, hoy que vamos a hablar sobre la inteligencia emocional pero la que tiene que ver con la interpersonal. Para que hagamos una recapitulación para que hagamos una recapitulación para que hagamos una recapitulación de los temas anteriores también para poder caer a este algo rapidito. Claro que sí, muchísimas gracias y bueno ya llevamos varias semanas en este segmento verdad y cuando empezamos hablábamos de que para desarrollar inteligencia emocional debíamos trabajar en dos grandes áreas, la inteligencia emocional intrapersonal es decir con uno mismo y la inteligencia emocional interpersonal con los demás. Sí, y entonces empezamos acá en el programa abordando la inteligencia emocional intrapersonal y ahí hemos venido hablando verdad del primer paso que es autoconocernos, luego hablamos de autocontrolarnos, se acuerdan cuando hablamos por ejemplo del control de la ira, del estreno, del manejo de pieza, luego hablamos de automotivación y ahí estuvimos hablando verdad de los mensajes positivos y terminamos hablando de resiliencia. Entonces hoy venimos ya a introducir el tema de la inteligencia emocional interpersonal porque lo que se supone es que después de un proceso de autoconocimiento, de autocontrol y de autogestión de tu motivación vos estás listo para mantener una relación emocionalmente saludable con las personas que te rodean. Ahora, esta inteligencia emocional que tiene que ver con la interpersonal, eso tiene que ver con los tipos de comunicación que debemos de desarrollar nosotros los seres humanos. Así es, lo primero que tenemos que aprender al relacionarnos con las personas es que nosotros como seres sociales utilizamos la comunicación como el principal factor para sociabilizar con estos seres. Y entonces cuando hablamos de comunicación decimos hay comunicación verbal pero hay comunicación también corporal, ya comunicamos mucho con nuestro cuerpo, es más, está comprobado que tan solo el 7% de lo que comunicamos es a través de nuestra palabra y aproximadamente un 55% es nuestro lenguaje corporal. O sea, cuando venimos y decimos por ejemplo, o cuando le haces o cuando le levantas, dice mucho más, no, y es siempre, ¿por qué me señalás? O cuando le querés hacer señas y le haces con la cara, le haces una cara como de pocos amigos, ya entendieron, y si no entendieron les hacemos, pero esperó, si te estoy escuchando, verdad, si te estoy escuchando, claro que sí, así es, son algunos de los ejemplos. Exacto, o por ejemplo, ustedes como mamá desarrollan un código con sus hijos que cuando se están portando mal, ustedes voltean a ver, y le retrasemos los ojos, así es, o con el dedito. Bueno, ya sabe, porque hay una referencia que sostiene ese mensaje. Exacto, entonces esos son los tipos de comunicación, pero también tenemos estilos de comunicación y esos estilos de comunicación tienen que ver mucho con los rasgos de nuestro carácter y de nuestras personalidades, es por eso que venimos primero de gestionar nuestras emociones para que con inteligencia podamos comunicarnos. Entonces, cuando hablamos de estilos de comunicaciones, vamos a encontrar cuatro estilos. El primer estilo es el estilo pasivo, ya, generalmente, ¿quiénes tienen un estilo pasivo? Personas que tienen un sentido de, de... Baja autoestima. De autoestima muy baja, sí, entonces, ¿y por qué? ¿Qué significa el estilo pasivo? Pues el estilo pasivo es la persona que todo calla, sí, que guarda silencio, que no expresa su, no expresa cómo se siente, no expresa sus deseos, es más, son personas que hay circunstancias en las que quieren decir no, pero mejor dicen sí. No pueden, por no contradecir a nadie, por comodidad. Exactamente, y bajo un eslogan que yo le digo que es falso, bajo un discurso de que no quiero conflictos, o quiero llevar la fiesta en paz, o no quiero estar peleando, entonces, sometes y degradas una serie de derechos personales que vos tenés. Y vas alimentando, entonces, esa baja autoestima. Y vas alimentando esa baja autoestima, de poder venir y tener voz. Exacto. Ese es el estilo pasivo. Luego tenemos el estilo agresivo. El estilo agresivo es la persona que en su comunicación se impone, pero se impone utilizando bajos recursos, por así decir, por ejemplo, la presión, gritarle a la persona, exactamente, la manipulación. Chantaje emocional. Ya, exacto, chantaje emocional. La exposición al ridículo. Así es. Son personas que cuando se están comunicando, generalmente elevan su tono de voz, ya ejercen un, entre comillas, un sobrepoder sobre eso. Y un poco más agresivas también, ya. Exacto, por eso se le dice, es una comunicación agresiva. Gritas tanto que casi no te escucho. Sí, así es. O sea, no te oigo. Exacto. Entonces, lo que el agresivo hace es imponer su punto de vista a cualquier costo, cualquier precio, sin importarle, por ejemplo, qué piensas vos, qué opinas vos, cuál es tu punto de vista. Ya, o sea, no permite un aporte a su punto de vista o un cuestionamiento al punto de vista que está teniendo. Ese es el agresivo. Luego tenemos el pasivo agresivo. Ay, una cuna mezcla. Debe ser peligroso. Y aguanta, pero cuando explota, seguramente. Qué peligro. No, el pasivo agresivo es la persona que cae delante de ti. Pero habla después de que no estás ahí. Exacto, sí. Entonces, y al momento que lo hace, como es pasivo, ya, entonces su agresividad no la quiere hacer directa, la hace detrás tuyo y además lo hace en un tono como de broma. ¿Han escuchado esas bromas? ¿Broma en serio que es? Sí, como, sí. Ya, como decimos, es que tiene un mensaje, es que hay algo ahí, hay un sarcasmo ahí. Totalmente, sarcasmo es la palabra. Exacto, entonces por eso le decimos es un pasivo agresivo, porque no te lo dice directamente, lo dice a terceros. Y cuando se lo dice a terceros, ni siquiera se lo dice claramente, se lo dice... Tergiversado. Tergiversado, así es. Maquillado. Ese es el pasivo agresivo. Y entonces tenemos el otro. Y el cuarto estilo de comunicación, estamos hablando del estilo asertivo, que emocionalmente es la manera inteligente de comunicarse. Y el que se comunica asertivamente es la persona que dice las cosas como las piensa, dice cómo se siente, ya se atreve a decir no cuando no está de acuerdo, ya expone sus puntos. Pero cuidado, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, es que yo soy así, que así me tienes que aguantar y yo soy francote, dice. Y vamos, ya también tiene que ver la forma en la que lo haces. La forma en cómo nos expresas. La forma en cómo te expresas, porque usted puede poner su punto de vista sobre la mesa, pero cuidando y respetando los demás puntos. Fíjate qué importante tomar en cuenta, digamos, y esto no sólo para el crecimiento y poder gestionar nuestro ser. Estamos viviendo una crisis social en Nicaragua, donde el entendimiento y la buena comunicación son los pilares y bases fundamentales para que podamos alcanzar, digamos, solucionar todas las adversidades y los problemas y la crisis que estamos enfrentando. Vamos a un diálogo nacional y entonces ahí retomemos, ¿verdad? Este tipo de comunicación que nos está conversando María José. Pero qué importante, digamos, que los actores principales que van a estar en una mesa del diálogo donde se van a estar discutiendo las principales necesidades de un país puedan también tener como base el tipo de comunicación que debe reinar en ese diálogo nacional. Y ser asertivos realmente con lo que están diciendo y con lo que quieren lograr. ¿Qué consejos podríamos brindar, digamos, aparte de nosotros las personas recibirlos, pero también de todas aquellas personas que juegan un papel preponderante, muy importante y fundamental para el desarrollo económico y social de Nicaragua? Sí, yo daría tres consejos. El primero es empatía, porque estás ahí en representación de una ciudadanía y probablemente no has vivido en primera persona las diferentes situaciones que la ciudadanía ha venido experimentando, ¿verdad? Entonces, lo primero es empatía. Empatía es ponerse en el zapato de los demás y tratar de entender la emoción que la ciudadanía tiene. El segundo consejo que yo daría es una escucha activa. Y ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? Dios ha sido sabio en dándonos doble capacidad de escucha. Entonces, la escucha activa. Escuchar y entender más allá de lo que te están diciendo. Y el tercer consejo, ¿verdad? Es casualmente lo que estamos hablando hoy. Ser asertivo en el sentido de exponer con respeto y apertura tu punto de vista, con respeto y apertura tus criterios. Y cuando digo respeto, me refiero al respeto no solamente a los que van a estar ahí en esa mesa, pero también respeto a los que vamos a estar detrás, pendiente de los resultados de eso, ¿verdad? Tratando de incorporar en la conversación y en la propuesta que llevamos las necesidades que tienen los que estamos detrás de esas mesas. Regresando un poco al tema de la comunicación asertiva, ¿no determina mucho el estilo de comunicación de la otra persona también? Es decir, si la otra persona es de pocas palabras, pues es diferente que una persona que habla mucho y actúa poco. Es decir, una persona que se compromete, pero no cumple. Es decir, tiene que ver mucho entender también a la otra persona para saber cómo va a ser mi comunicación. Claro que sí. Y muy buena pregunta, Edgardo. Porque acuérdense que la comunicación es un proceso en donde hay un emisor y hay un receptor y hay un canal. Y a propósito del canal, vean qué tan importante, o yo no sé si es un mensaje de a lo mejor de qué tan deteriorada está la comunicación, que hoy en día existen miles de canales a través del cual vos podés comunicarte. Entonces no sé si ese es un mensaje de la necesidad que tenemos de comunicarnos, pero hay canales habilitados. La pregunta es si la comunicación depende también del receptor. Sí depende. Pero recuerde que estamos hablando de inteligencia emocional y la inteligencia emocional es que usted gestiona sus emociones. No permite que el comportamiento de afecte a ese proceso. Entonces no permita usted que porque su receptor no recibe el mensaje como usted desea o no actúa como usted desea, no permita que su comunicación se frustre. Más bien dentro de su inteligencia emocional, que ya la trabajó intrapersonal, busque mecanismos de cómo hacer que su comunicación sea efectiva. Para llegarle a la otra persona. Y no dejarte llevar por las emociones. O sea, hemos dicho también de que cuando sube la emoción baja la inteligencia y entonces nos volvemos incapaces de realmente desarrollar acciones que sí realmente nos generen. Exactamente. Exactamente. Y de eso se trata, ¿verdad? De poder autocontrolarnos también en ese proceso para que el mensaje pueda llegar y la comunicación fluya. María José. Tarea, ¿qué tarea podemos dejar? Tarea porque se nos acabó el tiempo entonces. No, hoy no vamos a dejar tarea, yo solo estoy introduciendo el tema. La tarea es que reflexionen, que se lleven este mensaje, que lo pongan en práctica y que todos pues podamos sumarnos a esa mejor comunicación que nos va a traer mejor convivencia, mayor armonía. Así es. Exacto, exacto. Tal vez se podrían hacer ustedes una autoevaluación porque nosotros brincamos de un estilo a otro. Sí, puede ser que yo con ciertas personas y en ciertas circunstancias yo tenga un estilo diferente a otro. Por ejemplo, ¿cuál es tu estilo con tu esposo o tu esposa? Así es. ¿Ya? ¿Cuál es tu estilo con tus hijos? ¿Cuál es tu estilo con tus colegas? Entonces piense cuáles son esos estilos de comunicación que usted está manejando con cada quien y analice si son saludables. Y por qué se cambian esos patrones también. Realmente. Así es, así que hacernos una introspección también. Vamos a hacer un autoanálisis, ahorita vamos a eso. María José, qué gusto realmente. Gente, muchísimas gracias, gracias, gracias. Qué lindo tenerte aquí en la revista de Sol a Sol. Nosotros nos quedaríamos todavía más tiempo, pero ya nos tenemos. Se nos fue el tiempo, productor. Nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a un corte comercial, pero ya volvemos. ¡Gracias!